Música Él sí que le gustaba mucho hablar con el jugador, buen trato, potenciaba al jugador en el sentido de motivarlo. Además cuando un entrador llega a mitad de una temporada, cambiar la dinámica siempre es bueno. Volver a reubicar el grupo y volver a llamar de los jugadores que en principio no cuentan. Bueno, para un jugador siempre se abren perspectivas nuevas cuando viene un entrenador. El que no ha jugado nada con el anterior entrenador de repente tiene la posibilidad de jugar. El que ha jugado quiere seguir demostrando que puede contar. Bueno, es una situación, de hecho por eso se producen muchas veces cambios, simplemente por ese cambio de dinámica. No he hecho una línea. Música 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 Música